el 25 de mayo sí se fue castillo de la casa exacto sí hoy cintia dijo hace un mes y una semana que estamos juntos sí no una semana o dos no recuerdo una semana bueno porque a veces tiene que hacer cuentas pero que un mes y medio hace un mes y medio para no dan las fechas eso es no dan las fechas no pasaron matemáticas que se fue de la casa y al otro día empezó a salir entonces no digo que hace un año que están pero muy bien voy a empezar a develar repito un chat entre daniela y roberto castillo pues me dijiste que yo te conté sobre la relación dice roberto castillo hay fecha de eso sí acá la tengo mirar a venir acá al frente como hacen los chicos en la cámara lo voy a contar no se pueden mostrar los chat por algo se los estoy mostrando a carina no se pueden mostrar se los estoy mostrando a carina como está la luz acá nos quiere o nos detesta a ver un canto acá que ahorita ahí está perfecto voy a mostrar simplemente que el chai el chat está ok repito entre daniela y roberto castillo él le dice jamás fuiste cornuda nunca y vos lo sabes eso en un chat jamás fuiste cornuda y eso vos bien lo sabes dice atención ella con signos de exclamación le pone y ahora de novios él le contesta te miré a los ojos y vos sabes lo que hablamos como que le dijo la verdad entonces y ella totalmente en su posición de dolor le pone enamorados nunca te lo voy a perdonar esto cambia completamente la teoría que planteamos ayer sí sí está bien que musicales porque hay que tener el vídeo realmente un coraje muy bien ubicado sí para mirar a los ojos a tu mujer con quien tuviste los hijos que tuviste y decirle estoy enamorado de otra mujer exacto pues ahí sube las acciones de castillo vamos continuó castillo continúa siendo a mi parecer bastante sincero nos dejamos de amar dani que culpa puedo tener de que no supimos cuidar nuestra relación le dice él y esa le pone cara dura yo te amé profundamente bueno la conversación en la cocina existió eso es debatible como que dani eso es debatible uno puede seguir enamorado y la otra persona no si y casi siempre pasa esas cosas dani casi siempre si sucede eso destaco la hombría de castillo totalmente pero no es lo que nos contaban ayer yo también destaco la hombría de castillo si este chat es cierto yo tengo unos chatitos acá viste yo tengo unos chatitos pero el chat sube va subiendo el chat va subiendo no va bajando va subiendo el chat cada vez más caliente se pone en un momento él le contesta bueno es muy fuerte y muy privado voy a tratar de ser bastante sutil hablan de la intimidad entre ellos y ella le dice como que él no se acercaba a ella en este último tiempo como que ya no había una relación de pareja claro entre esos dos vos no me tocabas porque la tocabas a esa no y en la foto se ve tanto no ahí no viene corita no me habías avisado eso cora lo iba avisando no lo estoy avisando él le contesta no jamás esto es verdad lo que me está diciendo porque no chequeas un poco cari porque cora está leyendo por demás me parece un día te miré y te dije tengo que irme de esta casa porque mi corazón no puede seguir luchando por esta relación castillo sabes que lo estoy lo estoy bancando yo también lo estoy bancando a castillo es todo lo contrario a lo que es igualmente pero vos sos un panqueque no no para realmente acá en el comentario da vuelta a la versión pero está siendo absolutamente sincero igualmente me digamos me rompe el corazón la sinceridad de castillo y me rompe el corazón estar en los zapatos de la arquitecta de ella si totalmente totalmente pero yo hasta acá veo un nombre que se lo digan así bastante sincero esa le pone sí me faltaste el respeto y me lo seguí faltando ya estando de novio con esa mujer y él él le contesta mil veces te hablé y lo sabes una cosa era eso le responde esa otra cosa es irte corriendo con cintia bueno eso lo dejamos porque está cortado no quiero que quede algo yo ayer no vine así que no tengo postura la tomo ahora hacían terapia de pareja ellos evidentemente yo digo ¿puedo decir algo? dale Diego yo repruebo ¿qué? la calentura ¿qué? y no es una calentura él le dijo a la ex me enamoré lo de cintia es amor me enamoré de otra pero ayer le dijo no fue una cañita voladora yo eh tengo esa postura si es amor y tengo muy amigos que han pasado por esto por la cañita voladora si es amor lo vale porque después viene mi hijo la cañita voladora no la apruebo no desaprobado la calentura del momento no la apruebo pero si es amor sí bueno acá si es amor sí no lo podés controlar le enamoraste acá hay amor dejaste de amar a tu pareja y pasaste a amar a otra acá hay amor ¿vos sabés cómo se le declaró Roberto Castillo a Cintia Fernández? ay ¿cómo? ¿cómo? una cañita voladora en una cena en una cena la invitó a cenar hace un mes y medio hace un tiempo exacto a comer y en esa cena él le declaró su amor a ella y le contó lo que le estaba pasando a él como hombre hacia ella dejá de botasear no te cierren las cuerdas tú también perdí eso vení que te voy a mostrar ya vení ven acá ven acá los kilómetros de que se den la lista que te voy a apuntar para que veas que tengo chat ¿ves? acá tengo uno acá tengo dos ¿sabés de quién? acá tengo dos ¿sabés de quién? de Formoyano de Nani Prosti de 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 Daniela si querés sigo ¿eh? pero espera Ventura ¿qué tienes que ver todas esas cosas? ¿qué quieres decir con que tenés esos chats? ¿a qué te estás refiriendo? titulame por favor yo te voy a decir una cosa cuando se separa las cosas que yo ya manejaba cuando se separa Matías de Federico en el año 2018 de Cintia Cintia entró a llamar a las diez amigas que veía con mayor frecuencia al lado de Matías cuando estaba terminada en la misma situación que ella reclama ahora era lo que le pasaba a ella ella era Daniela en ese momento bueno ¿sabés qué hacía? ¿qué? llamaba y apretaba a las que estaban cerca entre ellas Nati ¿qué Nati? Proxy la hermanastra de Elegante ¿por qué se creen que terminó el patrocinio del doctor Castillo de Flor Moyano? ¿por qué? ¿por qué? ¿por de Federico? ¿por qué? ¿por qué? ¿una escena de celos? y porque alguien se puso muy nerviosa alguien se puso muy celosa y entonces ¿les quedó claro por qué se fue? a mí no me quedó claro ¿les quedó claro por qué no? una renuncia repentina repentina inesperada después de haberse jugado porque ¿sabés qué? fuerte jugo pero pará le estás dedicando le estás dedicando más horas a esa que a mí ah ¿sí? pará ¿y eso hace cuánto? porque ahí sí nos dan los tiempos nos fue hace un mes y si quieres te digo una una de las diez amenazadas lo que me escribe amenazadas ¿pero qué tiene que ver eso? lo que describe no sé si lo puedo poner al aire no, espérame espera Ventura es que los chats que trae Ventura son muy fuertes bueno así que podemos esperar un minutito ¿eh? para mostrar tus chats sí continuamos con esto sí, digamos vamos paso a paso como decía ¿quién decía así? ¿eh? vos estás a ver yo cuando tenga mi turno le quiero hablar a Roberto paso a paso vení, vamos Cori volvemos yo quise venir a mostrarle a Ventura que los chats son real ¿viste? porque Ventura quizás no me cree no, no, Ventura de manos hay lo que son los chats que trae Ventura bueno muy bien muy bien seguimos Corita bueno, después tenemos una conversación te diría unilateral de parte de Daniela Asia de Daniela Asia, Cintia Fernández y le pone te pido disculpas por las llamadas no sé de qué temas me hablas pero quiero que se termine este jueguito porque no me hace bien te lo encaro de mujer a mujer le dice Daniela a Cintia vos también tenés una familia y no está nada bueno que se invente un romance con vos y él no me quemes vos sabes que hay algunas personas que están dudando de la veracidad de esto yo voy a mostrar así listo que hay un chat y si querés también lo que voy a mostrar es que te escribe ok que te escribe que dice ves Daniela mujer de Roberto a ver ahí ves hasta ahí voy a mostrar para que sepan que estos chats son reales no son reales y que existen después se han eliminado algunos mensajitos se han eliminado nadie dudó de vos eh y si dudamos elegimos creer por eso pido que lo que hagamos esta demostración yo también elijo creer pero bueno hay personas que dudan de la veracidad de estos chats y fíjate la fecha no 5 de junio 5 de junio cumplen está bien pero hasta ahí ya estaban separados y después ahí estaban separados pero ahí dice cuando disculpe por las llamadas quien le estaba llamando a quien estaba llamando a Daniela a Cintia ah por eso entonces es que Cintia la bloquea claro porque ya no podía entender como había entonces Daniela ya sabía que Cintia es un traspaso de mando presidencial que hablan los presidentes un traspaso Daniela ya había hablado con Roberto Roberto ya se había sentado con Daniela para hablar muy importante con la situación de que ya se había terminado la relación entre ellos un segundito esto quiere decir entonces que Roberto Castillo se sentó con su mujer mirándole a los ojos le planteó la verdad del asunto que eso no lo hace cualquier hombre no ahí vamos a sumarle un punto a Castillo pero el tema no es que lo haya hecho el tema es cuando lo hizo porque se lo hizo después de 4 años viste es tarde habla cuando puede cuando puede eso es junio y ese fue mayo supuestamente fue antes de la fecha chicos porque yo acabo de compartirles a ustedes no sé si me están escuchando bien una conversación entre Castillo y Daniela donde le dice te acordás que nos juntamos en la cocina y yo te dije tal cosa con lujo te iba recordando y aparte hay una parte un diálogo importante en todo eso que Roberto le dice cuando estuve con vos no estuve con ella o sea no tuvo sexo paralelo no hubo superposición no hubo superposición no hubo superposición de sexo no ¿por qué se ríen? ¿por qué se ríen? ¿por qué se agarra la cabeza? no, yo no me estoy riendo ¿por qué se ríen? discúlpeme él se ríen pero ¿cuántas verdades hay? él ¿cuántas verdades hay? claro y la que cada uno cuenta ¿cuántas verdades? siempre hay dos versiones bueno, muy bien Daniela le pone a Cintia Cintia no contesta recibe y no contesta ah, pero por eso la bloqueó entonces y después la bloqueó porque realmente se sintió hostigada por Daniela en algún momento decía esto ya no da para más hay algo que tienen que resolver ustedes dos y sí la verdad que sí no lo puedo creer teniendo tantos hombres te viniste a poner de novia con mi amor el padre de mis hijas aprovechaste que estábamos en una crisis de menos de un mes para ponerte de novia tenemos dos hijas y vos te viniste a poner en nuestro camino muy fuerte y doloroso leer esto por supuesto lo que pasa que hay versiones encontradas acá ella habla de un mes de crisis y sin embargo del lado de Castillo a mí me llega que la crisis venía hace años y que ellos habrían estado haciendo terapia pareja para tratar de revertir esa situación de crisis y lamentablemente ni la terapia de pareja no pasan de la noche a la mañana no por eso no por eso un mes el 22 de febrero estaban juntos en el hotel de Rosario con Ventura no pero chicos estaban haciendo terapia de pareja cuando realmente la cosa no se puede remontar yo te digo le puedo hablar a Roberto un segundo pero que le diría acepta la verdad Roberto no te enojes y sabes por qué te lo digo el sábado a la mañana me desperté con una serie de audios de Roberto Castillo que no eran en el mejor tono te hablo mal me hablo mal me hablo mal pero después hoy se confirmó que tiene una relación digo si estás enamorado decilo cuál es el problema digo cuál es el problema de bueno pero porque uno juega a las escondidas pero porque hay amor repito no fue una cañita voladora fue amor pero vos sabés que cuando habló la semana pasada con Maxi con nuestro productor él no se lo niega yo tengo el chat tampoco le dice que sí no le dice que sí pero no se lo niega no le dice que no porque sí bueno hay que ver no está acostumbrado no a alguna vez alguna vez alguna vez te acorralaron con un decilo 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 sacarte de mentira verdad alguna vez te acorralaron no me toco mediáticamente no me toco por suerte no soy un poquito más prónico información de último momento corita tenemos me está flotando me están llegando un montón de chat es impresionante no para no para es un ida y vuelta muy interesante que está llegando entre Roberto y Daniela donde evidentemente pasaron cosas hasta te diría que habría en el medio amenazas amenazas de parte de una parte de Daniela hacia Roberto metiéndose con su trabajo voy a salir a hablar voy a salir a decir cosas eso no está bien voy a bajar donde subiste te voy a hacer bajar bueno no está bueno y él no la está pasando bien por ese motivo pero ella también la está pasando muy mal porque ella está angustiada está muy dolorida me parece que no puede aceptar lo que él le comunicó está bien el dolor el dolor no te avala para amenazar a la gente bien no por supuesto que no mientras nosotros seguimos ordenando la cantidad de chats que le llegan a Corita en este mismo momento vamos a ver a Cintia Fernández que hoy confirmaba la relación en Bondi así mirá loco estás de novia con Roberto Castillo sí sí hace cuánto felicitaciones gracias más o menos un mes mes y una semana o dos más o menos cierran las fechas sí a mí perfecto es más yo no tengo no tengo problemas de que él no tengo una captura mía él tiene la captura de cuando le entregó las llaves a su ex mujer de que se fue de la casa ellos ya habían tenido varias crisis me decía mi ex me vuelve loca porque está muy celosa de Cintia cuando empezaron los celos ahora en el último tiempo siempre a ver yo lo recontra entiendo y entiendo lo que le pasa a ella a ver es una persona que formó una familia que se separó y que obviamente le duele y que por lo general en una separación hay una persona que no se quiere separar a mí me ha pasado entonces digo no puedo ser antipática con esa situación y entiendo la bronca cuando no querés soltar ya la mentira no y tengo mi límite y no soy heavy no me la doy de buena tengo mi límite no me lo busquen porque lo encuentran porque hasta ella me ha mandado un mensaje a mí y tengo la captura no tengo ningún problema no creo la necesidad de tener que hablar mal de ella ni demostrarlo que dice justo te viniste a aprovechar de que nosotros estábamos separados claro para meterte con él habiendo tantos tipos entonces y después lo borro hace cuánto tiempo lo conocés desde la primera vez y creo que lleva mis causas no sé si tres cuatro años claro tres cuatro años en el medio de él va bien va bien eh vos obviamente no no pero yo tanto tiempo con él él conmigo es hasta o sea hasta un témpano es más nunca estuve solo ni siquiera ni en un tribunal claro porque yo no sabía hoy lo sé su mujer siempre estuvo celosa de mí entonces siempre teníamos o sea y él no te lo decía che jamás 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 directo perdón perdón discúlpeme o tuvo intuición femenina sí que en algún momento no hizo eh digamos un descargo en el sentido que cuando empezó a circular a circular el rumor de la historia entre ellos dijo que ella no conocía a la mujer de castillo o me equivoco que no eran amigas que no la conocía bueno tal vez lo dijo en el sentido de no la conozco como no la conozco profundamente pero no es un partido y después y después llamás y le ofrecés a la mujer de quien hoy es tu novio le ofrecés tu casa para que venga porque como ellos alquilan a lo mejor le tomaban embargos y patrimonios con respecto a una causa que estaba patrocinando castillo y le dijo no te vas a quedar en la calle vení con tus hijas a mi casa claro pero además donde cintia reconoce que siempre estuvo celosa de mi es que cintia tiene la información hace tiempo que por lo menos la mujer de castillo estaba celosa bueno lo decís ahora no es que ahora está celosa si ella estuvo celosa lo dice cintia también Daniela dice que estaban separados porque dice te aprovechaste del momento en el cual estábamos en una crisis separado te voy a decir algo siempre estuviste celosa bueno a mi la información que a mi me llegó ayer y Karina lo vio es que la crisis venía de hace mucho tiempo a mi me hablan de años yo quiero decir quiero hablar quiero hablar quieres ir adelante si por supuesto por supuesto lo único que le pido que no me enfoque en el celular que no te enfoque en el celular no le enfoque en el celular aventura no me enfoque en el celular amigos tranquilos esos tiburones esos tiburones que hay detrás de cámara que no es tu reality ya estoy mudando esta o esta esta acá ahí le ponen la música del tiburón mi viejo mirá mi viejo mirá ah que lindo te quiero decir una cosa mi viejo siempre decía cuando te ponen la música tenés que bailar un sabio un sabio y yo la música no la puse es más la música apareció de otro lado y yo lo único que hice fue agregar cuando me metieron en el baile que significa yo esto lo sé hace mucho tiempo hace mucho tiempo esto que es mucho tiempo y me da por fe porque y te voy a explicar por qué te faltaban pruebas porque no pruebas no las tenía pruebas las tenía ¿qué pruebas tenías Ventura? de cómo se maneja determinado tipo de personas con respecto a pontifican con la boca y desautorizan por la por abajo ¿no? ¿por qué? porque te la pasaste ensuciando a la china suárez diciendo que era una rompe hogares ay jala en paz a la china suárez y vos porque que cuando te separaste de Mati que alguna vez Mati tendía que contar por qué por qué fuera del micrófono yo sé por qué cuando te separaste intentaste a llamar a un montón de chicas porque estabas muerta de celos diciendo me estás me estás apretando a mi macho de otra y macho te lo digo como lo más liviano que vos decís porque lo tengo acá entre ellas la hermanastra de elegante que simplemente era amiga de Matias salía con un grupo de amigos pero no pasó nada pero había otra que sí pasaba y tengo los chat que vos la amenazabas y le decías barbaridades y te voy a contar otra cosa tengo un video donde agarrás del cogote a una integrante del consorcio donde vos estabas viviendo puteándola diciendo que la ibas a matar a golpe lo tengo en el video para que vean lo gente que sos pero te voy a decir una cosa vos decís que el límite son los chicos deberías aplicarlo porque es lo último que te importan te cagás en todos los chicos las mujeres defendés los derechos atacás a los machirulos y todo y vos y vos y si no te voy a dar otro nombre y ahora quién no ay dios mío lo voy a guardar listo ventura hasta acá hasta acá ven tú porque algún día voy a hablar del Anita de Horacio Guaraní no 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 arraca el efecto Cucini te fuiste hace 25 años atrás ni los nombres de Cucini porque flota todo ventura Ni un solo testigo contra Tistán presentaste. Perdiste el juicio y lo tuviste que garpar. ¡Taca, taca! ¡Te rajaron de todos los laburos donde fuiste! Bueno, muy bien. Hasta acá, chicos. Recompongámonos enseguida, Dieguito. Para un poquito, Dieguito. Arrancamos el programa contando, va, contando más o menos, porque acababan de llegar unos chats que en el teléfono de Corita estábamos mirando una serie de ida y vuelta entre Cintia Fernández y Daniela, la ex-mujer del doctor Castillo, actual novio de Cintia Fernández, y también otro ida y vuelta muy interesante, porque además nos aclaró un poquito el panorama, entre el doctor Castillo y su mujer. Sí, bueno, sí, su ex-mujer. Estos generosos diciendo que aclaró. A mí me confundió más. ¿Por qué? Porque lo que leía Luis ayer es todo lo contrario a lo que decían hoy. En la misma situación, Daniela le decía a Luis, le dije, mirame a los ojos y decímelo. No pudieron recular más. No pudieron recular más. No podían negar algo que era... A ver, no seamos hipócritas, empezamos a asumir cosas. ¿Cuánto hace que ustedes se escuchan al rumor? ¿Cuánto hace? Pero perdón, ¿qué tenían que ocultar? Yo nunca lo escuché el rumor. ¿Qué tenían que ocultar si ellos, por ejemplo, Luis, iban a comer a un conocidísimo restaurante? ¿Quiénes son ellos? Castillo y Cintia Fernández. Iban a cenar a un conocidísimo... El abogado y su clienta. No, 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 no. Iban a la noche y en otro... ¿A una de costanera? No, iban a este. Mirá, no lo quiero nombrar porque... A ver, ¿cuánto es? Ah, pero es larguiza. Sí, igual este no lo voy a leer tal cual porque me está escribiendo gente del riñón de cada uno. Sí. Bueno, ahora... Ah, este, mirá, te lo voy a escribir acá. Acá, a ver, decime. ¿Qué van a comer? A... ¡Ah, iban a ir! A un lugar súper conocido, donde van un montón de famosos. Pero que vamos todos. Iban como pareja, iban por la noche. Uno de los dueños es una persona pública. Exactamente. ¿Hace cuánto, Cora? En estas semanas. En estas últimas semanas. Bueno, pero ya están de novio. Ya estaban de novio, sí, claramente. Mirá, a mí lo que me cuentan es... Pero el chat que leyó Luis ayer no era esta semana. Cuando Cintia comienza a salir... Diferentes fuentes. Con Castillo. Sí. El señor Castillo ya estaba viviendo en un departamento de soltero. Ya se había ido de la casa. Cintia iba a comer con él, se mostraba públicamente. Cintia iba a la casa de Castillo. Cintia se quedaba a dormir en la casa de soltero de Castillo porque ya había abandonado el hogar familiar luego de que habló con Daniela. Y Cintia, como dormía con él, escuchaba como a las 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana le sonaba el teléfono a Castillo. Y del otro lado había una persona angustiada, pasando un momento de extremada tristeza, donde necesitaba que Castillo estuviera a su lado. Y Castillo, con todo el amor del mundo, según lo que me cuentan a mí, repito, no lo sé, es lo que me cuentan a mí, le explicaba que esa relación, lamentablemente, había finalizado. Pero esta historia está bárbara y te la creo, pero es después de que Castillo se fue de la casa. La que Luis nos contaba ayer era cuando Castillo todavía estaba en la casa y negaba la relación con Cintia. A mí lo que me dicen los protagonistas es que esta relación comenzó una vez que Castillo se separa. A mí lo que me molesta es la hipocresía. La hipocresía de el sábado Castillo me escribe, por todo lo que habíamos dicho en el programa, que fue con la mejor de las ondas. Más o menos que fue un tributo a Cintia Fernández y a Roberto Castillo, al amor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Mirá, gente, la conductora! Está lleno de tiburones acá. No se puede creer, dice que yo sí me está pasando. No, vos sí, mirá, lo ponemos. Esperá, Diego, ¿no me mostrás el chat del sábado? Es que hay que escuchar. Ah, ¿es todo hablado? Yo creo, mirá, con el diario del lunes, ahora que ya todo ha pasado, sí, no, no tiene nada de malo el audio, al contrario, me invoca a los hijos, me dice, cuídense con las cosas que dicen, acá hay dos chicos. Pero nosotros en ningún momento mencionamos a los hijos ni nada por el estilo. Claro, está bien, ¿sabés que te banco? Te digo, está bien, uno lo entiende, papá. Ahora, tu novia, de la novia, ¿no? Sí, sí, hoy ella confirmó. Tu amor. A las 48 horas, 72 horas, ¿sale y ventila absolutamente todo? Planquea, confirma. O sea, se la agarra con nosotros, me dijo, no, que Ventura, no sé qué, les tenía estima, pero ahora no va a ser lo mismo, que vos también, prepárense. Prepárense. No, no voy a, podría hacer la estupidez de decir que me amenazó. No, no me amenazó. Me dice, le voy a pagar con la misma moneda, como una cosa así. A ver, esto, no deja de ser un juego, además, no creo que lo dijimos nada opresivo. Bueno, no deja de ser un hombre enojado, tampoco te enojes por eso. Bueno, pero ahora sale... Es un hombre enojado. Sale la novia, sale Cintia a decir diez veces peores intimidades que las que dijimos nosotros, que incluso dijimos con humor y riéndonos. ¿Puedes decir que les dolió la primicia? O sea, ¿desde qué punto te... o te gusta? ¿O te gusta? ¿Les dolió la primicia? ¿O te gusta que se hable de vos? Ojo dice que les dolió la primicia. Lo único que es eso, Luz, Damian se nota que tiene años en este, lo único que les dolió es que no pudieron dar la primicia. ¿De quién fue primicia? Es lo único que importa. ¡Aventura! 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 Voy a poner los audios, pero bueno, no tiene nada. Los escucho yo primero. ¿Les molestó más perder la primicia que cualquier otra cosa de índole personal? ¿Les molestó más eso? ¿Pero qué vas a ponerlo? ¿Los querés escuchar, Cari? Escuchalos y decime si... Cuidado. Ahí sí. Bueno. Se escucha igual. 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 Se escucha igual, ¿no? ¿Pero ahí? Sí, pero... Sí, 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 sí. ¡Hablen, hablen, llenen! ¿Y para qué quiero escuchar? La, 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 la. Por lo pronto se dice Diego Querido. Tampoco te dijo... Sí, no, 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 pero el tono... Sí, se arranca así y es bravo. Para Cari lo voy a escuchar y se va a dar cuenta que no es en un tono... Igual le tengo mucha estima. Se puede, vamos a ponerla ahí. No hay nada, no te habla bien. Directo o te los mando? No, no, no. Directo. ¿Dónde está, Marina? ¿Directo? Ay, ya. ¿Qué haces, Diego, querido? Ayer vi un poco la nota de la cantidad de cosas que dijeron. Bueno, yo en algún momento responderé a lo que dijo Venturi, a lo que dijiste vos. Sí, para mí es importante dejar de lado el juego porque tengo tres hijas y quizás no conteste con la amabilidad con la que suelo conducirme con vos y con todos. Y hay otro más. No, está bien, está bien. Vos subeño de decir lo que quieras en tu trabajo. Yo subeño de defenderme. ¿Qué es lo? Perdón. ¿Por qué se tiene que defender? ¿Pero qué es lo grave tan terrible que te dijo en estos audios? Es que no sé. No, porque ponele que no quisiera que el tema trascendiera. Pero hoy Cintia dijo un montón de cosas. Habló de la ex, tío de Tassel. Pero perdón. Blanqueó el romance. Hoy Cintia salió a hablar, que recién pusimos un extracto de lo que habló. Calculo que también salió a hablar porque ayer habló bastante Daniela. Entonces ella empezó a responder. Es la sensación que a mí me da. O vas a dejar, si vos tenés tu verdad, que te pisoteen o cuenten solamente una parte de la historia. Y es que Castillo, ¿sabés en qué posición está? En la de Luciano Castro. ¿Cuál es esa palabra? La ex, la mamá de sus hijos peleándose con su actual novia. Mátense entre ustedes. Y no es de... La verdad que se metió en un baile, que me parece... Se metió en un traje que le queda incómodo. O sea, mejor dicho con... Repito lo que dije el otro día. ¿Castillo se metió en un traje qué? Se metió en un traje que le queda incómodo. ¿Castillo se la habló, chico? Repito lo que dije el otro día. El otro día yo dije... ¿Están insinuando que se metió en un baile? Termina hablando Daniela, termina hablando Cintia, pero el que no habla es Alberto, que es la persona que tendría que estar hablando. Vamos a preguntarle a nuestra audiencia, chicos, chicas, atención. Vamos a preguntarle a nuestra audiencia a ver cuál es su opinión. A la tarde armó una encuesta, ¿eh? Participa en nuestras redes con el hashtag a la tarde y arrobando a Jotax Digital. ¿Podemos votar? Preguntamos. Triángulo amoroso y escándalo. Cintia, Castillo y Daniela. ¿A quién bancás? Y bueno, va ganando Daniela, digamos. La gente se solidariza con la persona sufriente, que en este caso es Daniela, que es la mujer... A ver, es un lugar muy feo, la dejaron de amar. Claro. La dejaron de amar, es un lugar muy difícil. Me parece que esta encuesta es muy justa para los parámetros culturales en los que vivimos, donde parece que se le cae a las mujeres y el hombre nada tiene que ver. El principal responsable de esto es el tipo. En este caso, de Castillo, pero mirá, se la banca a Cintia y se la banca a Daniela. Porque tranquilamente la Cintia podría ser una China Suárez y hay más de un tercio de la gente que la banca. ¿No considerás que quizás Castillo siente que él hizo todo lo que tenía que hacer de manera privada? Porque digo, él hizo todo de manera privada y quizás es como él se quiere manejar hoy en día. No lo banca a la gente. Pero a mí, y quizás no le importa a Castillo. No, punto, 8. Es impresionante que la gente no lo banca a Castillo. Quizás él se siente bien consigo mismo habiendo hecho eso. Se plantea como una guerra, tal cual lo dijiste Diego, una grita entre mujeres. Y el hombre queda ahí en el medio. Pero, bueno, qué sé yo, hoy conocimos otra faceta del asunto.